Muy rápido, 10 minutos. Adelante pues. Adelante pues. Y con un preventivo de enfermedades. Un estudio realizado en el Reco Unido. Demostró que el hábito de mascar. Aumenta la concentración y las habilidades intelectuales. En todos los beneficios de la aroma de mascar. Es la de proporcionar aliento fresco. La aplicación del alimento. Depende de muchos factores. Entre los que destacan sus propiedades sonyano-biétricas. En las que se incluye. El color producto intercontacto. El sabor. El aroma. La textura. Y hasta el sonido que se genera durante su consumo. Haciendo un poco de historia. Se dice que. Cuando Santa Ana. Fue desterrado en México. Él se llevó un pan de chicle. A Estados Unidos. Y de repente así como que cortaba trocitos. Y los masticaba. Y en eso conoció a Thomas Adams. Entonces a Thomas Adams. Se le hizo muy buen producto. Y le añadió sabor. Y color. Y lo convirtió en lo que ahora conocemos. La goma de mascar. Y entonces fue la primera goma de mascar. Realizada industrialmente. Y comercializada en Estados Unidos. Que después se extendía a todo el mundo. El proceso de elaboración de la goma de mascar. Es el siguiente. Primero se tiene. Bueno. Se tiene primero una goma base. Que está hecha. A base de polímeros. Antiguamente. Cuando empezó a Thomas Adams. Los chicles. Se usaban gomas. De mascar. Naturales. Que tienen de los árboles. Actualmente. Todas las gomas de mascar. Que existen. Son sintéticas. Entonces. Aquí en este mezclador de fondo. Se coloca la goma base. Ese mezclador. Está enchaquetado. Y se eleva la temperatura. A unos 80 o 90 grados. Para subir la goma base. Hasta que se haga una masa. Viscoelástica. De ahí. Se pasa a diferentes tacks. Hasta que llega el mezclador de ponteo. En el mezclador de ponteo. Se agrega. Primeramente la glucosa. Y después se agregan los polvos. Como azúcares. Maldodextrinas. Almidones. Depende de la formulación. De cada goma de mascar. Después se agregan. Los azucorantes. Y si es que lleva el proceso. Como pueden ser. Tanto el polvo. Como el zorrito. El maldito. Y hasta el final. Se agrega. Lo que es el sabor. Y el color. Aproximar. Todo este proceso. Llega primero. 80 grados centígrados. La goma base. Que está en forma miscoelástica. Hasta que llega. A una temperatura. De aproximadamente. 50 grados centígrados. De aquí pasa. A un creystruder. Este. Donde la goma. Toma. Ya un poco. La forma de la forma. La forma de la goma. La goma de mascar. Pasa por el pulver de enfriamiento. Donde. El objetivo. Es que el calor. La goma. Tiene en el centro. Se pueda disipar al exterior. Y se empieza. Se empieza a endurecer. Después pasa por el extruder. En el extruder. La goma. Es marcada. Ya con la forma final. Que va a tener. Pasa por un bañado. De almidón. Y de azúcares. Para que goma. Con goma. No se pegue. Este. Se malcan. Se apilan. Y después pasan. A un cuarto frío. Donde se maduran. Por 24 horas. Para que la dureza. De la goma. Sea la adecuada. Este. Ya para. Finalmente. Te vas a hacer un empacado. La identificación. Y enunciación del problema. Bueno. Actualmente. Existen muchísimas gomas de mascar. Pero aquí. Lo que estamos hablando. Es que. Si tengo tantas gomas de mascar. ¿Cuál es mi mejor opción? Para que sea. La que me dure más. Y entonces. Como objetivo general. Que la evaluación sensorial. De diferentes marcas. De gomas de mascar. Considerando. Como principal criterio. La calidad. La durabilidad. Del sabor. En la goma. Al más caro. Como un factor importante. De preferencia. Por el consumidor. Los sabores. Que vamos a evaluar. En este estudio. Es el sabor. Menta. Y el hierbabuena. Que son los sabores. Que más se venden. Alrededor del mundo. Elección de los factores controlados. En sus niveles. Nosotros elegimos. Como factor controlado. La marca. De chicle. Existen. En el mercado. Muchas marcas. Y las principales compañías. Son. Cadbury Adams. Y Cadbury Adams. Y Cadbury Adams. Cadbury Adams. Es una compañía. De Cadbury Shippers. La mayor productora. De confitería. En el mundo. Con 22 unidades. De producción. En 19 países. Y más de 11 mil empleados. Cadbury Adams. Comercializa. Las marcas. Trident. Florets. Hulls. Chiclets. Walau. Max Air. Tentín. Entre otras. Grisley. Junior Company. Es una compañía. Conquitera. Productora de gomas. De mascar. Mientras. Caramelos. Chocolates. Y comercializa las marcas. Vici Food. Wikis. Espilmix. Tubumín. Eclice. Winterfresh. Entre otras. Las marcas que nosotros evaluamos. Para ambos sabores. Para poderlas comparar. Inar. Son. Trident. Icebreaker. Starborne. Orbit. Grisley. Y Infinity. Que protege el florets. y aquí están las fotos de los productos con el propósito de minimizar el error del experimento nosotros decidimos bloquear los tratadores ya que cada tratador puede tener criterios sensoriales muy diferentes lo cual nos puede dar una variabilidad de los datos se eligieron tres tratadores que fuimos nosotros el tratador número uno fue Valeria el dos Elisa y yo fui el tercero para elegir la variable de respuesta se hizo una lista de las variables más importantes para la calidad del producto en este caso vamos a buscar nosotros elegimos el color, el sabor, el aroma y la textura y decidimos que el sabor era la característica más importante de la goma de mascar ya que, bueno, la goma podría contener todas estas variables pero, si no tiene un buen sabor, no va a ser mucho miedo lo que se quiere medir entre esta variable de respuesta es cuánto dura el sabor de la goma de mascar desde el momento que se introduce a la boca hasta que ésta pierda el sabor completamente las mediciones se hicieron en minutos y, bueno, para la elección del diseño experimental las actividades que estudian de este se decidió utilizar un diseño en bloques de laborizados el modelo matemático de este diseño es el siguiente la duración de la goma de mascar el tiempo de la duración de la goma de mascar es igual a la media global de los datos más la marca la duración y el sabor de cada marca de la goma de mascar más el efecto de cada uno de los tratadores más el error del experiment las hipótesis que nosotros obtuvimos para este experimento fueron hipótesis nula que no hay efecto en la marca con respecto a la durabilidad del sabor de la goma de mascar hipótesis alternativa que si hay efecto en la marca con respecto a la durabilidad del sabor de la goma de mascar para realizar el experimento nosotros seguimos los siguientes pasos primero, al actualizamos el sabor de las gomas entre hiragón y metal después al actualizamos cada una de las marcas que se iban a probar después bueno, se tomó la misma cantidad de goma de mascar en forma individual para ser masticada y se tomó el tiempo en minutos desde el momento que se introdujo la goma de mascar hasta el momento que se perdió el sabor completamente bueno, esta es una tabla de datos que obtuvimos de los tiempos de las gomas y bueno, lo que se ve a simple vista es que los tiempos que se tuvieron entre uno y otro catador son la mayoría son similares que los tiempos entre las gomas no varían de un sabor a otro y que bueno la goma de mascar que menos duración tuvo fue Trident y la que mayor duración tuvo fue Ice Breakers en los dos sabores bueno, y el primer sabor que probamos fue el de menta y nuestra ANOVA la que obtuvimos fue la siguiente ¿no? y nos dice que tenemos diferencias significativas entre cada una de las marcas con un nivel de confianza estadística del 95% entonces ya que sabemos que si hay diferencia entre cada una de las marcas pues vamos a proceder a hacer la prueba de rangos múltiples por el método de LSD y aquí tenemos todas las marcas y vemos que hay diferentes grupos homógenos el primer grupo homógeno que estaría integrado por el Trident y por el Stardom que obtuvieron la duración menor de ahí le seguiría el de Infinity A y otro es el segundo grupo y el tercer grupo sería el que tenía los Winterfresh y los Orbit y el último grupo que es el que tuvo mayor media fueron los Eyebraters y pues ya vemos aquí los valores esperados entre cada uno de los grupos el primer grupo que va de los 9 a los 15 minutos el segundo 25 minutos el tercer grupo de 37 a 40 minutos y el cuarto grupo de 57 minutos y aquí tenemos el grato de medias y vemos pues la enorme diferencia que hay entre el primer grupo que son donde están los Trident y los Trident al último grupo que es el de los Eyebraters o sea si hay una gran diferencia en lo que es la durabilidad del sabor y aquí tenemos los supuestos el primero es el de varianza constante y pues vemos la la variabilidad entre cada una de las marcas pues si es yo la veo bien no hay ningún patrón no hay ningún patrón y la independencia que también nosotros están dispersos entonces concluimos que si cumple con el supuesto de independencia y el gráfico de probabilidad normal y pues vemos que la mayoría de los datos pues están cercanos a la recta entonces también se cumple el supuesto de probabilidad normal y como conclusión para maximizar la durabilidad del sabor se recomienda la marca de Eyebraters por una media de 57 minutos y seguida por las marcas de Winterfresh y de Orbit con media de 37 y 40 minutos respectivamente bueno aquí ya se recomienda por durabilidad sin embargo pues los Eyebraters por ejemplo son más caros que los Winterfresh entonces de ahí también ese es otro factor que podría influir para para elegir una marca yo compraría los Winterfresh porque los Orbit están muy duros entonces pues esa es la la conclusión que llegamos para los de MN